Tati, la gente de Clorina, aquí está Feliz cumpleaños, Yesenia Para Giovanna Avina Muy cariño, buenas tardes Giovanna Avina Donde sea ella, Yesenia Tati Cris Guau Ey 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 Y papi, es gay Quisiera que volviera un saludo cuando lo dejó mi padre Yo con mi familia, viviamos felices Te mando cosechando y jugando con mi reglito En el pueblo chiquito, en nuestro Perú Un día de diceta, todo el mundo lo dejó llorando En Lima, otro bajo, yo conmigo, yo me quedé esperando Para hacerse a la gana, nada sabe Y se fue Una carta para mí me rellegó Con los alas Y el bar se nos trabó Porque el señor Él se nos fue Y que será De nuestro hogar Quisiera que volviera un saludo cuando lo dejó mi padre Junto a mi familia, viviamos felices Te mando cosechando y jugando con mi reglito En el pueblo chiquito, en nuestro Perú Un día de diceta, todo el mundo lo dejó llorando En Lima, otro bajo, yo me quedé esperando Para hacerse a la gana, nada sabe Y se fue Una carta para mí me rellegó Solo sabe Que el bar se nos trabó Porque el señor Él se nos fue Y que será De nuestro hogar De nuestro hogar Y que será Yo no quiero ser dueño de tu amor Desde para siempre no me voy a amar Tú dejas en ti te llenando todo Que me tiene herido y no te puedo ver Ese amargo amor, ese amargo amor Que siempre es mi tormento Quiero solo pensar, solo pensar Que por ti ya nada siento Yo no puedo ver más Me hace daño tu beso Y me caigo lento quizás Es amargo amor, ese amargo amor Es amargo amor, ese amargo amor Yo no quiero ser dueño de tu amor Desde para siempre no me voy a amar Tú dejas en ti ese gran dolor Que me tiene herido y no te puedo ver Ese amargo amor, ese amargo amor Que siempre es mi tormento Quiero solo pensar, solo pensar Que por ti ya nada siento Oh, 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 oh Que no puedo ver más Me hace daño tu beso Y me caigo lento quizás Y ese amargo amor, ese amargo amor Es amargo amor, ese amargo amor Para Melanie y Willy de Chorríos Para Melanie y Willy Chorríos Para Jessy, para Dana y Josia Para el chino de Bocis Gracias por tanto cariño amigo Mario Un abrazo y ahora ¡Qué dolor! Para todos Para todos Te quiero más, te quiero más, te quiero más, te quiero Regresa 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 Ríe en mi herida Regresa Ríe en mi herida No me hagas más sufrir Ni más llorar No me hagas más sufrir Ni más llorar Llega su nombre para Javicho, para Zamor, Javi La gente de Cerro A, con mucho cariño La gente de Cerro Y acá patrón La gente de Bájiz La tercera Elis Día María Buena patrón Ricalé Rons Las de Rucanas Súpera Pelami, Willy Cochupis Regresa, tuya mi vida Regresa, tuya mi amor No me hagas más sufrir Y no llorar No me hagas más sufrir Y no llorar No, 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 no